¿Los contendientes pierden a una integrante? ¿La ventaja vuelve a ser determinante? Quédate conmigo y comencemos con el video. Hola que tal queridos amigos y amigas, que tal todo allá afuera, espero de verdad que todo bien y vamos a darle. Y es que el episodio número 104 de Hexatlón, viernes de eliminación, viernes 10 de enero. Y es que aparentemente en el papel los famosos llegan más fuertes. Y digo aparentemente porque como lo vimos de la nada, una enrachada totalmente colosal que tuvieron los azules y les ganaron la fortaleza. Ya veremos si el día de mañana esta fortaleza se ve reflejada en el marcador o no. Pero bueno, un circuito nuevo andamos estrenando, empezando el año y andamos estrenando este circuito post apocalíptico. Dice Rosique, el cual yo le voy a nombrar ahorita el circuito de la chatarra porque se ve así. Un circuito que se ve muy a la Mad Max, si ya viste esa película, algo así me recuerda. Un circuito que la verdad se ve muy rudo. El mismo Maw Wow lo dice, me recuerda a los sets de grabaciones. Él dio una sesión de fotos ahí en una locación muy parecida a esta. Así es que ya se emocionó el Maw Wow. Y este duelo va a ser totalmente determinante para lo que venga en un futuro en el hexatlón. Como lo dije, los azules llegan siendo o luciendo un poco más débiles. Aunque al final no lo sabemos, el tiro va a ser con una especie de bola de corcho nuevamente a clavarla y algo de chatarra. Pero mientras jalan una cadena, lo cual quiere decir que va a consistir en una variante. Lo va a ser un poco complicado. Muy chulo el circuito, muy chulo todo. Y vemos que la ventaja es aplicada con los chalecos de peso adicional para Marisol y para Cristian. Ellos son los que se alcanzan a ver. Ya veremos qué es lo que pasa. Luego muchas veces todo esto cambia. Pero, pero, pero queridos amigos, como lo digo y lo menciono, lo que pase el día de mañana va a ser determinante para lo que viene ya en esta recta final del hexatlón. Y es que si ganan los azules, un hombre rojo va a estar en riesgo. Y aquí es donde nuevamente todo vuelve a generar teorías bastante locas. Y pues Laredo Kid vemos que sufrió una lesión. Por lo cual Laredo Kid, y aparte de su desempeño en puntos, lógicamente lo ponen como un candidato contra quien se iría. Contra un Mau Wow, parejita ha hecho una cantidad realmente exorbitante de puntos desde que llegó. Y Mau pues se tardó un poco en encontrar algo de regularidad. Y hasta la fecha vemos que en sí es muy buen elemento, muy buena onda y todo. Pero a la hora de los puntos se queda un poco corto. Por lo cual veríamos una eliminación entre Mauricio y Laredo Kid si pierden los famosos. Y yo creo que esa lesión le pesaría bastante a Laredo Kid. Por lo cual muy posiblemente podríamos irle tocando las golondrinas cuando pierdan los famosos. Pero del lado de las chicas de los azules, si pierden se tiene que ir a una mujer. Y Tanori ya sobrevivió en los duelos de eliminación. Sacó a Pamela sufriendo pero la sacó. Ahora ¿quién se enfrentaría? Pues la verdad yo creo que debería de irse contra una Lilian. Que si bien llegó muy fuerte, muy habladora y todo. Al momento de los puntos también nos queda de ver. La misma Marisol que se rumora que se va. En fin, todo esto que se está haciendo ya se resolverá el día de mañana. Pero pues vámonos queridos amigos y amigas. Aquí dejo este video. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Quién crees que vaya a salir el día de mañana? Nos vemos más adelante en otro video. Claro, si ahí arriba nos lo permiten. Pásela bonita mi gente. Adiós. 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 Adiós.